Eeeeeeey ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid y vamos a continuar, vamos a seguir en noviembre como estáis viendo Y... con la clasificación de Liga que tenemos, ¿no? a 5 puntos de Barça ahora mismo. Mmm... mal. Estamos mal. También tenemos para ir a Champions en las que todavía tenemos que luchar realmente por pasar como primeros de grupo y... poco más, poco más la verdad. La copa todavía no comienza, si no me equivoco O igual sí La copa, la copa, esto es Liga Copa, pues copa, no sé cuándo tenemos la copa, la verdad, no tengo ni idea Aquí parece que empieza la copa, vale, la tercera ronda, que es la que empiezan los equipos de primera Nos enfrentaremos a las palmas, vale, que bueno, pues es una eliminatoria que en principio deberíamos ganar Y contra las palmas, nos enfrentamos ahora también Vamos a modo entrenador, vale, es el primer partido del episodio, es un partido así sencillo A priori sencillo El once ya está hecho, va a ser este de aquí Y si acaso podríamos sacar a Borja por Cristiano, vale, ya que vamos a hacerlo en modo entrenador Borja va a tener, mejor que Borja tenga minutos También otra opción es poner a Casemiro al central Y que suba su química aquí, pero bueno, ya veis que está perfecto Y la verdad es que, bueno, pocos cambios más, podríamos sacar a Lobato por Dybala Pero bueno, quiero ver a Dybala en acción Y lo vamos a hacer, partido contra las palmas Vamos a ver que tal Madre mía, me duele un poco la cabeza, vale Pero era el momento adecuado para grabar, tío Era el momento Este es el momento para grabar, vale Y aunque me duele un poco la cabeza, espero estar activo, vale Espero estar activo y ya me recuperaré En fin, partido contra las palmas, vamos al lío En el Metropole Arena, ya sabéis que es un gran estadio, ¿no? No, no es ningún estadio, no existe Podrían poner, tío Podrían darte la posibilidad de cambiarle el nombre al estadio, ¿vale? Igual que pueden licenciar a los equipos porque tienen la opción de cambiar el nombre al estadio No sé si se puede hacer, ¿eh? Igual sí Y estoy yo aquí diciendo tonterías Pero aunque yo sepa no se puede hacer Bueno, hay una jugada de Dybala con Borja Que ha sido muy buena esa pared de Borja con Dybala Y que ha acabado en córner y gol de Kovacic en este córner Pues ahí está, Kovacic marca Y hemos empezado ganando a las palmas Que ataca ahora, que ataca, se ha rematado a córner Y ojo, gol Eh... What? ¿Qué? ¿Qué es esto? Por favor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No la vayamos a liar Que está vayando todo muy bien Modric con Asensio, Asensio es córner, no, no ha salido Robo Asensio para el portero y es Las Palmas Quien ataca ahora, pero no consigue nada Casemiro con Asensio, Modric, Ceballos, Carabajal ahora Con Borja, Borja con Carabajal de nuevo Dybala en banda Dybala que va a poner, remata a Borja Y no sé si ha sido... La han parado, no ha sido nada Eh... Sigue la jugada, ataca a Las Palmas Y acaba la primera parte con empate a uno Un gol en cada córner Y un gol en un tiro de Las Palmas Esto es lo que nos pasa siempre, ¿no? Siempre nos tiran una vez, nos marcan un gol De verdad, la fragilidad defensiva ya Ya no es fragilidad defensiva Porque no es fragilidad defensiva, sino El hecho de que cada tiro sea prácticamente un gol contra el Madrid, tío Esto es increíble Y no solo pasa aquí, gol de Ceballos No solo pasa aquí Y en el FIFA, sino que pasa en todos lados, tío Pasa en la vida real Pasa en el FIFA Pasa en el PES Pasa en Fútbol Manager Pasa en todos lados, tío Cada vez que le llegan al Madrid es prácticamente un gol Es increíble En fin, Borja Borja que pierde delante de la defensa Y Las Palmas ataca Las Palmas ataca Cuidado, eh Nos vamos acercando ya a minutos de cambio Vamos a ir Vamos a ir cambiando Minuto 70 ya del partido Vamos a sacar a Dybala Se me ha olvidado poner a... Sí, se me ha olvidado poner a... A... Joder, el jugador este va a lo gato En el banquillo Vamos a poner a Kroos Y yo no haría ningún cambio más Sacamos a Kovacic Que está ahí en rojo Y sacamos a Dybala Que también estaba en rojo Y ya está Borja... Vamos a desplazarlo a la banda ¿Vale? Porque Crouch es... Es un delantero centro puro Vale, eh... Borja también lo es Pero... No sé Puede jugar un poco más en banda Ha sido fuera de juego Y quedan 15 para el final Vamos a ver cómo... Cómo acaba esto Crouch Peter Crouch Que lo pone para Luka Modric ¿Y qué ha sido eso? Falta Vito una falta previa de... De Hernán Que... Que aquí no podemos ver, evidentemente Crouch lo ha puesto ahí Ha sido córner Va a poner la Crouch ¿En serio está poniendo Crouch al córner, tío? ¿Está dando Modric y Asensio? No entiendo esto No, no, a ver No entiendo esto Cómo saca Crouch Que es un tío de metro noventa No sé cuánto mide Pero me dirán Un metro noventa o así Cómo saca el córner Es que no... No lo entiendo En fin Da igual Ha acabado el partido Dos a uno Victoria Justita Que nos da... Nos da tres puntos Y nos acerca al Barça ¿O no? No, no nos acerca al Barça Porque el Barça también ha ganado También lo hace el Atlético Que está tercero Pues nada A seguir... A seguir esperando Que el Barça falle En algún momento va a fallar No va a ganar todos los partidos de liga Es evidente La clave va a estar en los enfrentamientos directos Estoy viéndolo venir Estoy viendo venir Que la clave va a estar en los enfrentamientos directos En fin Hay jugadores cedidos Cuyo rendimiento ha mejorado de forma notable Pero dime quién ¿Qué? Me lo deja ahí Pero no me dice nada Pues yo no voy a mirar nada Es que... ¿Qué miro? Es que es imposible mirar Que me voy a poner a mirar Uno a uno a todos los jugadores Es una tontería A ver... Lo va todo a jugar Porque lo veo... Lo veo bien Bale Podría jugar este partido Contra la Real Sociedad Ya sabéis que a Bale además Se le da bien la Real Sociedad No sé por qué Pero se le da bien la Real Sociedad ¿Y quién más podría salir? Pues... Igual Isco Podría salir aquí por Luka Modric Y Teo Podría darle también descanso A Marcelo No Y yo cancelo Yo cancelo Yo cancelo Vamos a poner a Carabajal Del lateral izquierdo Y en la derecha A ver que en la derecha Si ponemos a... A yo cancelo En la portería Se va a quedar Zanoluma Porque aún la que no está Y el resto se puede quedar así Y bueno No es un mal once No es un mal once Es un once interesante Repiten varios De los que han jugado antes Incluimos también A jugadores importantes Como Gareth Bale Que podría ser el clave De este partido Vamos a ver 0-2 victoria Y el Barça pierde Contra las palmas Claro que sí, tío Las palmas ahí Echándonos una mano Claro que sí, tío Así, sí El Atlético empata también Madre que esta jornada Ha sido buenísima, tío Victoria Nanueta Y le recortamos 3 al Barça Y 2 al Atlético Bien, tío Bueno, al Atlético no le recortamos Sino que le metemos más distancia A 3 del Atlético Y a 2 del Barça Estamos ahí Vale, estamos ahí El Barça ya ha fallado Y después de fallar una vez Pues viene una detrás de otra Ralford el Profeta Pues muy bien Y Marco Asensio el todocampista Asensio no es todocampista Cross el doctor Es todo de los motes, tío Todos los motes Asensio no es todocampista Todocampista es igual Aquí dentro del equipo Sería complicado deciros uno Vidal Arturo Vidal es un todocampista Sin duda, ¿no? Aquí dentro del equipo Quizás Kovacic es lo más Parecido a un A un todocampista No sabría deciros No sabría deciros Yo creo que Kovacic No es lo más parecido A un todocampista que hay aquí En fin, da igual Pasando de esto ¿Tenemos ahí algo en negociaciones? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos aquí algo? Vale, algo de bojeador Vale Nos ha traído ¿A quién nos ha traído ahora el informe? A Noyer Claro, si Noyer es buen jugador Si yo no te digo que no Pero tenemos a Vlac Tenemos a Vlac Que está bastante bien también Oye, tiene un 91 de media ya Vlac, eh O Vlac ahora mismo Es el mejor portero del juego Creo Porque Noyer tiene un 91 Y... No creo que haya ninguno con más En fin El... El Toddehunt Que sale a reírse de mí Sale con el tercer portero Tío Si no ganamos al Toddehunt Es para matarnos De verdad Salen con el tercer portero No sé si salen a reírse de nosotros O qué Pero... Está claro que... Que no van en serio Por la victoria, tío O al menos no lo parece En fin, va a jugar Rashford Cristiano Pues no está Porque si Cristiano no está Cristiano no va a jugar A ver, Lobato aquí de media punta 74 Bueno, pues igual Cristiano se juega A ver, está... Que no jugaba, pero... Igual se acaba jugando Y además como capitán Vale, pues ya está Lobato va a jugar de media punta No sé cómo va a funcionar La verdad No... No lo sé No tengo ni idea Habrá que probar Habrá que probar Habrá que ver qué tal Qué tal funciona en esa posición El resto se queda así como está Vamos a poner a Asensio aquí en el banquillo Y... Y ya me tocaría mucho más La verdad Así como estamos Estamos Perfectos Vamos a poner a Carvajal Y ya con eso Lo tenemos listo Vale, este va a ser el once Es un once Mezclado un poco, ¿no? De suplentes Titulares Talogato Es un poco mezcla Es un poco mezcla De todo Y es un equipo que yo creo que puede hacer frente al Tottenham Y puede ganar Y nos puede acercar a los octavos de Champions Vale, pues igual no puede ganar al Tottenham Igual empatamos Igual Tenemos un problema Jornada 5 Empate contra Tottenham Ojo Ojo, cuidado, vale Esto está hecho Esto está hecho Yo creo que incluso antes del partido estaba ya hecho, ¿no? Igual antes del partido estaba ya hecho Y yo no me acordaba Puede ser Puede ser, vale No nos vamos a engañar Antes del partido estaba hecho Porque le sacábamos Le sacábamos Siete puntos Lucas Zidane Está Está subiendo Vale Vale Muy bien, Lucas Zidane Vale gana Espuela Sin más Tenemos ahora partido contra el Rayo Vallecano, ¿vale? El MD Scarlet White Que es el Rayo, vaya Con este equipo no hay dudas, ¿no? Hay equipos con los que podemos llegar a dudar Con el Rayo, no El MD Scarlet White es el Rayo, sin duda Aquí trae a Dele Alli También está Stones Perin Jugadores interesantes Pero ahora mismo no tenemos necesidad de fichar a ninguno de ellos Vamos a ver Quien juega a este partido Es el Rayo, ¿vale? Está tras Horras por ahí Y ahora mismo no conozco ninguno, tío O han cambiado mucho O yo ando perdido Trejo también Sé que jugaba Y por lo que veo sigue jugando en el Rayo Raúl del Tomás también está ahí cedido Toño también está por ahí por el banquillo Amaya Dorado Sí, son jugadores del Rayo Javi Guerra Por favor El grandioso Javi Guerra Es sin duda el Rayo Vallecano, ¿vale? En fin, vamos a hacer cambios Teo va a jugar Llevaba ya unos cuantos partidos sin jugar Ramos también Ramos que De hecho lo ponemos de capitán Modric También puede entrar en el once Es un once ofensivo Es un centro de campo ofensivo, ¿eh? Modric, Ceballos, Isco Es que se quede en Modric atrás, ¿no? Supongo Van a mandar también en defensa Podría entrar Donnarumma Aunque lo veo un poco cansado Bale sí que va a salir Y puede entrar Dybala ¿Quién está mejor en banda, tío? Dybala o Rashford? Dybala perdería cuatro Lo estáis viendo ahí Dybala pierde cuatro Y Rashford pierde seis Quiere decir que está mejor en banda Dybala Ahora lo vamos a poner de segunda punta Y nada extremo derecho Vale, y el resto Pues yo me tocaría mucho más Madre mía Ya empezamos con el micro Ya empezamos el festival del micro Y diréis ¿Qué es el festival del micro? Pues eso Que se cree La Play Lo que tengo conectado es el USB ¿Vale? El USB Para cargar el mando No hay más Y la Play Por algún motivo Pues se cree que yo tengo puesto el micro No sé cuál es el motivo No sé por qué Cree que tengo puesto el micro Y entonces en lo que cree que tengo el micro Y se da cuenta de que no lo tengo Pues empiezo a poner ahí Mil mensajes Ganamos 1-0 al Rayo Y seguimos ahí en la lucha El Barça ha ganado a la Real Y el Atlético ha ganado también También Sevilla y Valencia Joder, estamos ahí los cinco equipos Más fuertes En Parna Ahora ahí los cinco Jugando con locales Y ganando los cinco En fin En lo otro Pues bueno Más partidos Sin importancia Seguimos a dos del Barça Seguimos a dos del Barça Que ha ganado 12 partidos de 13 Solo ha perdido antes de las palmas En fin Aquí estáis viendo estadísticas Kozic y Ceballos Han marcado Dos goles antes Uno cada uno Mayoral y Dybala Han dado las existencias Y la valoración media La estáis viendo ahí también Vale pues avanzamos Pasamos al siguiente mes Por lo que veo Equipo del mes Dybala y Ceballos Por parte del Barça Messi Piqué Y Busquets Vale Pues vale Tres jugadores del Barça En el equipo del mes Y dos míos Me ganan Me ganan Pero tenemos el clásico Lo habéis visto ahí Tenemos el clásico Teo Hernández Tiene expresado en la prensa Todo su agradecimiento Y ha manifestado su deseo De seguir dándolo todo por el equipo Se ha convertido en un jugador Clave Protegido a nivel 3 Vale Es bueno Es bueno que vayan subiendo Dentro de su mismo rol El Reisco Hizo las siguientes declaraciones Previas al Madrid Que suma 4 victorias consecutivas Podemos sumar 5 Espérate ¿Quién suma 4 victorias consecutivas? ¿Yo o el Levante? El Levante suma 4 victorias consecutivas Ahora mismo no sé quién es el que suma 4 victorias consecutivas Vale Pero nosotros vamos a intentar ganar Y ya está Vale Tenemos el partido del Levante Pero después No sé si lo habéis visto Jugamos contra el Barça Así que vamos a ir Reservando un poco A Isco lo vamos a reservar A Modric Estoy pensando A Modric Lo podríamos reservar también A Dybala lo vamos a reservar Va a jugar RAS FORE en banda Y Krautsch como delantero Bale se va a quedar fuera también Kroos se va a quedar fuera también Yo creo que así estamos bien ¿Vale? Incluso Black se podría quedar fuera Y Carvajal también Ramos veo que está ahí un poco tocadillo Vamos a dejarlo Vale Vamos a dejarlo Porque Ramos Ramos aguanta Ramos aguanta bien Y espero que también haga Cristiano Jugamos con Krautsch Como referencia en ataque Y vamos a ver qué tal nos va contra el Levante Que no sé si está en racha de 4 O soy yo No lo sé Ya ganamos al Levante 1-0 también Justito eh Justito El Atlético ha ganado Y el Barça también Por el mismo resultado ambos Y también ha ganado Valencia y Sevilla Joder Hemos vuelto a ganar los 5 de arriba Increíble 2 puntos me sigue separando del Barça Que ha ganado 13 partidos de 14 Solo se ha dejado puntos contra las palmas A ver si pierde en algún momento A ver Lucas Ciudad en sube a 66 Flojito Flojito Lucas Ciudad La verdad Podría subir más En fin Es lo que hay Partido contra el Barça Vale Vale Partido contra el Barça Ya está No solo está De tan buen humor Supongo que se debe a la posibilidad De firmar una racha De 10 victorias En liga Vale El que estaba en racha de 4 Era el Levante Ojo Pues el Levante nada mal Racha de 4 Y porque se la he parado yo Que soy de Madrid Vamos a ver Lo importante Puede ser la décima victoria consecutiva Y además Es un clásico contra el Barça Pero ya estoy viendo problemas O Black no está Juega Donnarumma Su problema es A ver No es un problema Porque Donnarumma Para algo es el segundo portero Y para algo es un jugador de Muchísima calidad ¿No? Pero Si que es verdad Que podría haber sido otra cosa A ver ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar en la delantera? Porque a Bale No lo estoy viendo A Bale lo estoy viendo Flojito A Bale lo estoy viendo Flojito Cristiano ahora mismo Tiene más medida Delantero centro Que de extremo izquierdo Esto es una realidad ¿Vale? Esto no es algo Que yo me estoy inventando Rashford anda un poco Gansado No lo veo Y No lo veo Vamos a ver a Bale Vale Bale Tiene más nivel que Rashford Rashford está un poco Gansado Si que es verdad Que está motivado Para el partido y tal Pero No lo veo Marcelo ¿Dónde está? Marcelo viene Al once Sin pensarlo Y vamos a llegar al centro de campo Que es lo último Cross Van a entrar aquí Al sitio de Kovacic E Isco ¿Dónde anda Isco? Isco está Bueno Isco está como está Lo estáis viendo Vaya Isco está como está Casemiro igual Para reservarnos un poco Es la opción No lo sé No lo sé Podemos intentarlo Yo creo que es un buen once Salimos con Bale, Cristiano y Asensio arriba Cross, Madrid, Casemiro En defensa, Carvajal Nacho Ramos Y Marcelo Y en la portería Gianluigi, Donnarumma 97 de espíritu de equipo El Barça que sale sin Messi El Barça sale a reírse Yo no sé qué le pasa a los equipos Antes el Tottenham Me ha sacado al tercer portero Ahora el Barça sale sin Messi Y sin Paulinho Ojo, cuidado Me dejo las tonterías Tenemos el clásico Es un partido que decide muchísimo Porque si no gano este partido El Barça se pone a 5 Y ya no solo que se ponga a 5 Se pone con 14 victorias En 15 partidos Cuidado Cuidado Que el Barça estuvo desaparecido La temporada pasada Y esta temporada ha venido Con muchas fuerzas Demasiadas Vamos al partido Y vamos a ganarlo Vamos a ganarlo Es importantísimo ganar el partido Toma ya Toma ya Sí Claro que sí Era importante ganar el partido Y 4 que les hemos metido Y 4 goles que les hemos metido Claro que sí Ha funcionado muy bien Ha funcionado muy bien Ha sido muy bueno Y la motivación del equipo Ha sido buenísima también Contra un equipo que estaba imparable Y estábamos en una situación límite Porque si no ganábamos este partido El Barça se ponía a 5 Y con una derrota en 15 partidos Lo hemos hecho perfecto tío El equipo se ha enfrentado A una situación límite Y hemos reaccionado Perfecto Es que no se podía pedir más Victoria Y liderato Y 10 victorias consecutivas en liga Todo Todo junto Increíble Lucas Ciudad sigue subiendo Y nosotros seguimos ganando Champions Champions pero no tiene importancia Estamos ya como primeros Desde la jornada 4 Así que vamos a Vamos a Vamos a por lo que sea El Barcelona es un equipo Al que siempre hemos querido vencer Y tú lo has hecho en realidad Un resultado extraordinario No solo hemos vencido Hemos ganado 4-0 Con estas son 10 victorias seguidas en liga No recuerdo cuando fue la última vez Que me sentí tan feliz Sigue así Seguiremos así Seguiremos así No lo dudes 10 partidos eh 10 partidos tío Son 10 partidos Bueno Y el siguiente contra Valencia En Mestalla Prueba dura eh Prueba dura Para mantener el liderato Me he metido aquí No sé por qué me he metido No me quería meter Ya que lo he hecho Vamos a ver qué hay aquí No hay nada Deje 88 de media No hay nada tío No hay nada No hay nada que nos pueda servir Tío en la portería De hecho no sé por qué No he quitado ese ojeador Creo que intenté quitarlo Y no sabía Puede ser Llevamos ya más de 20 minutos Pero vamos a ver este último partido ¿Vale? Contra el Salke Que es un partido sin importancia Realmente Y... ¿Dónde está Teo? No venga Iba a poner a... Iba a poner a Clusterman Pero tenemos a Teo tío Lo que pasa es que no lo encontraba Como tenemos tantos jugadores tío No me gusta tener tantos jugadores Por esto Y realmente no es que tengamos tantos jugadores Tenemos a Lovato Crouch Y Borja Que son los tres así que Que sobran ¿no? Y después Yo cancelo Y aquí te pierdes Tres jugadores Es que son tres jugadores Son los tres jugadores que nos perdemos todo el rato Son los tres jugadores estos últimos Que los voy a poner aquí a los tres Y ya está tío Y así por lo menos veo a... A los importantes digamos Vamos a poner a Varane Que Varane juegue este partido Casimilar de capitán ¿no? Cristiano Que no sé si va a jugar Cristiano la verdad Porque Cristiano tiene un cansancio importante Va a jugar Dybala Va a jugar Rashford Yo creo que Rashford también puede jugar aquí De hecho vamos a cambiarlos a los dos ¿Y quién más puede jugar? En medio campo puede jugar Kovacic Podría tener minutos Lucas Vazquez incluso Es un partido contra el Schalke Vale es un partido contra el Schalke No estoy bien apreciando el Schalke Sino que no nos estamos jugando nada Así que bueno Si podemos dar minutos a otros jugadores Mejor ¿no? Va a jugar Casemiro Que juegue Que juegue Ceballos tío Yo creo que Casemiro ha sido clave En el partido de antes Evidentemente no podemos ver Lo importante es que han sido los jugadores Quien ha marcado los goles No podemos ver esas cosas tío Pero yo creo que Casemiro ha sido clave En el clásico tío No hemos encajado a gol Y Casemiro ha jugado ¿Casulidad? Pues no lo sé El partido de Valensal que 0-4 Toma ya por favor Por favor con los suplentes 0-4 al Schalke Y 16 puntos que sumamos No hemos hecho pleno Por ese empate contra el Tottenham en casa Que ha sido un 1-1 Dudoso La verdad En el tercer portero del Tottenham Pero bueno Hemos conseguido 16 puntos de 18 Ha sido una fase de grupos Increíble Y ahora Antes de ver el sorteo Que lo vamos a ver ahora Después de... Ahora cuando avancemos Vamos a ver los posibles rivales Besiktas Yo creo que un rival asequible Realmente son segundos Casi todos deberían ser asequibles A no ser que haya habido Alguna sorpresa Eh... Bueno Iba a decir Atlético de Madrid No, el Atlético no nos puede tocar El Milan Yo creo que un rival también asequible La verdad El Ajax Yo creo que también No debería darnos problemas El Inter Que tampoco El Dormund El Dormund Veis El Dormund ya Es más peligroso Además el Dormund Ya sabéis que tiene el partner Con Konami Esto no quiere decir nada Pero Tiene un pequeño cheto Adicional Eh... ¿Qué más? El Porto Y ya está No hay más Realmente yo creo que el Dormund Es el único Más complicado Aunque tampoco debería serlo Vamos a ver quién nos toca Vamos a ver quién nos toca Yo creo que... A ver... Hay bastantes opciones De que no nos toque el Dormund, tío Espero que no me toque Besiktas, Chelsea Tottenham, Roma Atlético de Madrid Juventus Milán, Arsenal De momento No he salido yo Pero tampoco ha salido el Dormund No es bueno esto, eh No es bueno esto Ajax, Paris, Bayern Inter, Sporting Dormund, Barcelona Y Porto, Real, Madrid Vale, pues hemos tenido suerte Y el Barça se va a joder ahí con el Dormund A ver si caen, tío Eh... Enhorabuena por llegar Sí, enhorabuena Muchas gracias El ojeador tiene unos jugadores El ojeador, tío Siempre saca jugadores De todas partes De verdad Qué pesado Eh... Sí, me felicita y tal Venga, ya está Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Eh... Episodio bastante bueno Hemos conseguido una remontada increíble en Liga Cristiano, además Ha pasado a Messi y a Suárez, eh Estaba Messi y Suárez como primeros Con ocho goles Y Cristiano se ha plantado en diez, ¿no? Yo no sé cuándo han metido esos goles, ¿eh? Pero igual ha hecho un hat-trigger en el clásico ¿Quién sabe? No lo sé Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós